Hola a todos, acá estoy yo, Luis Suárez, ya me puse el traje de suplente, hay que ser hombre de hierro para ser suplente, pero ya me dice la idea de que Darwin sea el titular, así que acá estoy como Ironman, así salí en el suplemento deportivo del país de No seas malo en Rusia 2018, pero muchos no saben que muchísimos años antes yo ya había sido un superhéroe uruguayo, antes que Messi y que Cristiano Ronaldo, así es con seudónimo. Bajo el seudónimo José Ramírez, mi creador, me registró como el goleador celeste, el primer superhéroe futbolero de todo el mundo.